Levantes, Lucio, Lucio, Lucio hackeado Se muere, se muere, se muere, muerto Lucio Muerto mono Muere maldita Esta ya está muerto Estaba uno él Tranqui, tranqui, la Widow está con ult Viene Lucio aquí Lucio hackeado Se muere el mono Se muere el mono, se muere el mono Me salve Tengo ulti, tengo ulti Te lo hackeo, te lo hackeo Se muere el super, super muerto Lucio también Muerto Entro Buena No va